¿Las investigaciones del Ministerio Público podrían ser monitoreadas? No, no, monitoreadas no, monitoreadas no. Todo lo que el Ministerio Público hace, no es de público conocimiento, es compartido con sectores políticos del gobierno. A través del enlace que tiene el Presidente, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ayer o antes de ayer vi que dijo en un tuit que él no me conocía, yo tampoco lo conozco a él, creo que no se ha perdido nada, yo tampoco. No, porque como que eso era mentira. No es que va... Ahí está el tuit de Atoriano Peralta. Muy bien, entonces déjame decirte, no es que él va a la Procuraduría, es que no sale de la Procuraduría, que es diferente. Pero todos los consultores jurídicos del Poder Ejecutivo han visitado permanentemente la Procuraduría General de la República. Eso está documentado, usted sostiene, después de esto... Pero por Dios. Si vemos el tuit, usted lo dijo, y entonces él le respondió con ese tuit, vamos a poner el tuit. No, pero no me deciste, la semana pasada estaba la Procuraduría. He tenido un trato con Francisco Javier García, tuve de él una percepción que hoy cambió. Lo escuché decir que tengo contacto permanente con el Ministerio Público. Lo peor de esto no es que sea una gran mentira, sino su apariencia de verdad. Yo no creo nada que haya dicho. Muy bien. Y usted, después de que lo haya dicho eso. Lo primero es que si él cree lo que yo digo, no, me da igual, no hay ningún problema. Ahora, si él tiene dos o tres mellizos, él no ha ido a la Procuraduría. Si son mellizos, igual que él. Si tiene un vehículo, igual que el de él. Si tiene choferes pagados por el Estado y seguridad, entonces él no ha ido. Entonces yo me retracto si es así. Si él tiene mellizos. Bueno, ahí estábamos escuchando, eso fue parte de las declaraciones la semana pasada por parte de Francisco Javier García, que es miembro del Comité Político, y alguien que ha tenido roles públicos que ustedes conocen de relevancia. Él se refería así, a Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano escribió a raíz de eso dos cartas. Una yo la leí aquí, una carta al mismo Francisco Javier García, que era una carta pública, y escribió una carta a la magistrada Miriam Germán, que vamos a mostrar en pantalla, y que fue contestada ayer por la magistrada Miriam Germán. En la carta inicial que dirige a Miriam Germán, pues le pedía que le diera respuesta, y ayer la hacía Miriam, mírela ahí. Dice el doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, esto es el 27 de marzo, y ahí le está dando acusos, siga, 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 que no vamos a leer la introducción. Hago constar que la última vez que sostuve un encuentro con usted en el despacho de esta Procuraduría General fue el miércoles 16 de noviembre del año 2022. Acompañados ambos de nuestros equipos de trabajo, la finalidad de dicha reunión consistió en la presentación del proyecto del Ministerio de Justicia, en relación al cual ya hicimos las observaciones correspondientes. En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Francisco Javier, constituyen un agravio colateral a mi persona, en mi condición de Procuradora General de la República. No la respondo, ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte. Esa fue la carta de la magistrada Miriam Germán. Antes que eso ya el consultor jurídico había pedido que si hay imágenes o fotos que sean difundidas, era un emplazamiento. Yo me imagino que este tema se cierra aquí, a menos que el señor Francisco Javier quiera mostrarle o responder, cosa que tiene todo el derecho, pero quise mostrarle a ustedes cuál fue el devenir, porque lo hemos tenido. El día que él hizo las declaraciones, nosotros la pasamos aquí, posteriormente la carta, también la siguiente carta, y entonces se mantuvo ese cambio de misivas entre uno y otro durante estos días. Y ayer terminaba con la de la magistrada Miriam Germán, que creo que lo más relevante ahí, que dice, bueno, además de confirmar que no se produjeron tal desencuentro, según lo que ella dice, y dice el consultor, es que ella dijo sentirse agraviada, pero entiende que es de forma colateral. O sea, no es que está dirigido a ella, sino que de esa forma queda ahí entrampada y que no se mete en eso, para no estar en un debate político que no forma parte de eso. Así que nada, con eso terminamos. Yo veo mucha gente comentando en las publicaciones, díganos lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, de los números que hemos mostrado en el día de hoy. Al margen de lo que pase luego, pero hay una cosa, hay un problema de dinero con el dinero, eso está claro, el problema de dinero. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esa es la otra pregunta. Nosotros mañana estamos aquí de nuevo para seguir sobre todos los temas que interesan al país, y siempre agradezco la atención que nos prestan. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!